¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechumán! Hola, hola, hola pacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en Un Odio para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno pacheros, pues ya saben ustedes que estaba lo que sería la ruletica mágica de Obito, o bueno, pues es que hace como alusión a Obito, uno de los personajes de Naruto ahí por la máscara, a mí se me parece, no sé ustedes. Pero bueno, pues ya le quedan poquitas horas, así que vamos a intentar sacarlo a ver qué pasa, ¿vale? Igual tampoco le voy a hacer muchos giros, simplemente unos poquitos y también hablarles un poquito de patrones de la IME 1014 evolutiva, ¿vale? Que ya sé que a muchos les gusta esta escopeta y pues ya la tercera vez que regresa esta escopeta al juego, así que bueno, por aquí también un saludito para John Martínez y vamos a meternos dentro de la ruleta. Hace poquito les subí un video que está buenísimo para que se lo vean, no te les muestro todos los eventos y cómo desbloquear el hiperlibro, ¿vale? Entonces vayan y se lo ven. Nos metemos por aquí dentro de la ruleta mágica y bueno, pues vamos a comenzar por aquí con lo que sería la M10, que como ven por aquí dice adquirido y bueno, pues es que esta yo la obtuve desde la primera vez que salió, ya saben ustedes cómo funcionan las armas evolutivas que según según el nivel que va pasando, fíjense, así la tendríamos nivel 1 y nivel 7 ya va a estar súper uff con emote y toda la cosa entonces la verdad que tienen muy buenos atributos, muy buena estéticamente, se puede mostrar en el lobby, anuncios, tienen emotes o sea, las armas evolutivas son de lo mejor que hay dentro del juego y también por aquí, pues en esta ruleta mágica nos han metido otras cositas, como ven el paracaídas también ya lo tengo y bueno, pues dos patroncitos que les recomiendo demasiado serían estos dos de acá, los dos de en medio para este M10-14 la verdad que les puede servir bastante bien si no tienen tantos diamantes en sus cuentas y si no recargan mucho, ¿vale? y otro que también sería este de acá, pero de pronto no les guste porque tienen que quitar el paracaídas pero estos, o sea, cualquiera de estos dos les va a funcionar bastante bien, ¿vale? fíjense que simplemente es dejar el ticket, digamos, eliminado y decidirse eliminar o el paracaídas o la cajita, ¿listo? ahorita, después de intentar acá la ruleta mágica, fíjense que faltan 3 horas en el momento en que estoy grabando para que se termine entonces, vamos a ver qué pasa por aquí estuve pensando, bacheros, y creo que vamos a quitar estos dos, como ven yo ya tengo adquirida la tabla, tengo adquirida, la cajita de muerte, tengo adquirida la granada que está muy bonita ahí y bueno, la tablita también está muy linda, no sé de dónde las adquirí, pero bueno, ya están adquiridas me doy cuenta por aquí que hay un batecito, este batecito lo habían puesto por recarga el vikingo y ahora lo ponen aquí en una ruleta mágica y tenemos el trajecito, fíjense lo que les digo, de ovito, ¿vale? o sea, la máscara, a mí se me hace mucho que es aludido, que es hecho, que es pensado, que es inspirado en el personaje de Naruto, ustedes me dejan en los comentarios, este sería el cabellito, está bonito tenemos los zapatos, el pantalón me gusta porque es un pantalón muy normal pero que se ve muy bonito, todo negrito ahí y la parte, la verdad el trajecito está bien, así que bueno, vamos a hacer este patroncito de acá, confirmamos vamos a darle y a ver, a ver, a ver, ustedes en este momento vayan dejando lo que sería su like que ya saben ustedes con su like, le subimos a esto los chipudens, ¿qué es un chipudens? no sé, no tengo ni idea pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, ustedes vayan dejando like a ver si se sube la suerte entonces, bueno, pues ya después de ustedes y estar dejando like, suscribiendo hacia el canal si son nuevos por aquí, obviamente, suscribanse, activan a esa campanita y bueno, vamos a darle, ya saben ustedes siempre unos toquecitos entre, digamos, el premio mayor y el premio secundario ahí, 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 y giramos, listo, le damos por aquí, no recordarme nuevo y vamos ¿a qué sale con nueve? ay Dios, 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 por un momento creí que quizás salía, vamos a ver, segundo girito se viene, se viene, se viene, vamos, 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 y boom yo sé que va a salir, quiere salir, él quiere salir, no, sale bien, 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 no pasa nada, vamos a ver, por el tercer girito ese sería el tercer girito que vamos a dar, así que bueno, 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 bueno se viene, ahorita sí, ahorita sí, sí ay Dios mío, tocó la patineta, tocó la tablita, me dieron 10 tickets ¿en serio solo 10 tickets? al menos den 100, al menos den 100 tickets y no, bacheros, no se pudo, se quedan 31 diamantitos ahí ay, qué cosa loca esta, qué cosa loca esta y lo peor es que ahí le gira uno y estoy seguro que sale esta cajita o esta estoy seguro que sale esa, entonces la verdad, si ustedes, igual no creo que ya alcancen a girar pero se van a girar a última hora, no sé si este sea un buen patrón y no vamos a repetir el mismo patrón con lo que sería esta M10 no quiero sacarme la M10 porque ya la tengo, quiero sacarme o la cajita la cajita me gustaría mucho, yo creo que es lo mejor para seguir mejorando la mía o la mochila, yo creo que es lo mejor pero como es Garena, ahora sí me toca la M10, entonces vamos a ver qué pasa quitamos por aquí y vamos a darle, primer girito de 9 ojito que ni me preguntó Titi me preguntó, bueno, bueno, bueno me gustan los ticketsitos, está bien, me gustaron los ticketsitos tengo para un segundo giro, no contaba con esto, pensé que no me iba a alcanzar vamos a ver, hacemos el toque, que se me olvidó hacerlo antes y se viene, aunque bueno, el toque no sé porque no quiero la M10 sí, bien, 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 no nos fuimos tan mal del videíto no nos fuimos tan mal porque esta mochila dragón de fuego recuerdo que la dieron por recargar 500 diamantes y bueno, pues me la acabo de sacar con 27 diamantes 9 del primero, 18 del segundo, son 27 diamantes así que bueno, no sé, culpa mía no es Garena que la pone primero por recarga de 500 diamantes y luego te la mete aquí, súper fácil de ganar la mochila no me gusta mucho la verdad porque es muy grande y tapa mucho pero si ustedes me dan en los comentarios un gameplay jugando con esta mochilita a ver qué tal está, ¿listo? y ahorita sí, factiros, pues que tengan buena, buena, buena noche por aquí con el panda me voy despidiendo fíjense la colita, la colita del panda, ojito y nos vemos hasta un próximo video déjense un like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio vayan a ver el video que subí hace poquito y este también, dejen su like en los dos videos comenten ahí, comenten, comenten y nos vemos hasta la próxima chao, chao y nos vemos hasta la próxima chao, chao